Bien amigos, agradeciendo como siempre a nuestros auspiciadores, continuamos con información. Y el gerente general de Sedan Huancayo señaló que petitorios de sindicalistas son exagerados. Mientras algunos de los trabajadores sindicalizados de Sedan Huancayo reclaman sus pagos atrasados por el concepto del laudo colectivo, el gerente general de esta empresa, Luis Pérez Peralta, dice lo contrario. Como argumentos que podamos rebatir la posición del sindicato, vamos a tener que hacerlos hasta agotar la vía en la primera, en la segunda instancia, que se yo. Pero yo ya estoy pagando desde el año pasado en forma fraccionada, ya incluido en este tema. Entonces eso básicamente es responsabilidad nuestra. Aunque no detalló a cuántas personas Sedan Huancayo les da deuda, Pérez Peralta resaltó que las peticiones de los trabajadores son desmedidos. Yo debo decirles que en lo que corresponde a los laudos vienen pues desde el año 2005, 2005, 2006, 2007. En efecto, según este escrito del segundo juzgado especializado de trabajo, en su resolución número 01 del 27 de enero, en el punto sexto dice el aumento de 100 soles mensuales al sueldo básico, la asignación alimenticia de un sol diario y una asignación escolar para aquellos que tienen hijos en edad escolar hasta un máximo de 24 años de edad, entre otras exigencias y que el funcionario referido lo resumió con esta colosal frase. Son exageraciones que se hacen. Yo creo que a la vaca si le sacas leche sería más que suficiente, pero a la vaca le queremos sacar de la teta sangre y eso no puede ser. El hecho que ellos han intentado bloquearnos nuestras cuentas, han intentado intervenir a nuestras cuentas, pero lamentablemente pues no tenemos plata en las cuentas bancarias. A pesar de este divorcio entre sindicato y empresa, Luis Pérez dijo que sí está cancelando los laudos de los años 2010 y 2011. Estamos pagando a todos los que sindicalizados. Entonces, uno de los sindicatos tiene 160 y el otro 110 aproximadamente. Se están cumpliendo. Lo que pasa es que ellos quieren ya del momento y eso no me parece. Sin embargo, a través de una comunicación telefónica, Isaac Jauregui, secretario general de este sindicato, dijo lo contrario. Todo el 2010, el 2011, los que pendejos para dar muestras de que dicen que tienen voluntad de pago, nos han empezado a pagar en el deero y marzo de forma apasionada, pero eso es la propuesta que nosotros hemos aceptado, ellos lo están imponiendo por su lado. Solo esperemos que esta guerra fría entre ambas partes nos siga mellando la imagen de Sedán Huancayo.